El segundo reporte, luego de haber hecho un barrido por los 37 municipios del departamento del Huila, haber hecho la evaluación de daños, luego del sismo que sentimos hoy los vilenses a partir de las 7 y 32 minutos de la mañana de 5.4 de magnitud, podemos reiterar que no se presentan víctimas fatales ni ningún reporte de afectados en su integridad física en el departamento del Huila. Si tenemos información de daños en infraestructura en el municipio de Teruel, recordar que en la vereda Guaypi se vino una casa abajo, colapsó sin víctimas y en el casco urbano de este mismo municipio se presentó agrietamiento en un almacén de cadena que estaba recién inaugurado. También en el municipio de Yaguará se presenta colapso del techo del cuerpo de bomberos voluntarios de esta localidad. La información sobre Pericongo. Es importante también informar que este barrido también incluyó los sitios críticos del departamento y podemos informar que en el sitio conocido como Pericongo, al sur del departamento del Huila, no se registra ningún tipo de deslizamiento ni problema relacionado con el sismo y por eso el paso de vehículos en este momento es fluido y no hay ningún inconveniente. Asimismo, ninguna fuente hídrica del departamento del Huila presenta problemas. El sistema del departamento del Huila, ¿cómo está? El sistema de atención. En este momento el sistema departamental para la gestión del riesgo de desastres del departamento del Huila se encuentra activado. Estamos trabajando 24 horas del día para poder darle tranquilidad y apoyo a los municipios que así lo requieran. Hasta el momento, insisto, no se han presentado situaciones importantes derivadas de este sismo que hoy en la mañana nos golpeó en el departamento del Huila. La alerta, el nivel de alerta del volcán. Es claro, de acuerdo a la información que nos da el Servicio Geológico Colombiano, que este sismo no se localizó debajo del edificio volcánico, por lo tanto el nivel de alerta en que está el volcán Nevada del Huila continúa siendo amarillo, nivel 3.